Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Bioshock y hoy vamos a continuar acá donde nos quedamos en el video pasado que tenemos que meternos en la cápsula Y tenemos que crear Neptune's Bounty En el video pasado, bueno, recuerden que nos estuvimos ahí dando un par de palizas, primero con el Dr. Steinman y luego con un Big Daddy Para empezar a recolectar Adam de las Little Sisters Muy bien, Metro de Rapture Neptune's Bounty Contrabandista, dice Bueno, a ver, veamos una pita Uy, bien, tenemos un banco genético acá, me parece estupendo El poder le detectó Quizás simplemente decidiera que no le gustaba a la gente Lo miren como lo miren, murieron buenos hombres Mi familia está en un compario, escondiendo los cimientos de Pescado Fontaine Lo veremos allí Bien Dirige a Pescado Fontaine Tenemos que ir a Pescado Fontaine ¿Dónde está el Pescado Fontaine? A ver, acá Está demasiado cerca como para ser verdad Algo va a pasar seguramente Lots e hijos, dice Eso es un Big Daddy, y no Parece ser humano, una vita cámara Platita Vango genético De cambiar mejoras genéticas Máquina expendedora Bien Los planes de Andrés Empadron Acá podemos mejorar todo Los tónicos físicos, los tónicos de ingeniería, los tónicos de combate Vamos a desbloquear Podemos desbloquear Quiero... ¿Cómo hago para desbloquear otro? No sé qué hacer No sé qué hacer Parece que no lo puedo bloquear acá, ¿no? No entiendo por qué no puedo Vamos a llevar el letrorallo Vamos a sacar la telequinesis O este también Vamos a sacar este así Vamos a dejarlo así Una ranura libre, dice ¿Qué ranura libre tengo? Tienes una... Una... A ver Ah, tenemos que ir a un jardín de recolectora Qué cagada Bueno, no importa Vámonos Tenemos que ir por acá, ¿no? Oh, ¿y eso? Eso no es normal Seguramente van a empezar a aparecer nuevos enemigos Bien, tenemos más amigas Bien, tenemos más amigasadora Pero los días pasan volando Terminada de salvo Otro Big Daddy, ¿en serio? ¿Tendré que pelear con él? Muelle inferior Sí, porque hay tuberías de estas Recurren a su altruismo No te preocupes de tus propias necesidades, Diffen Piensa en las necesidades de él De de quien sea Un tan estado Y los pobres Y los que se han ido Al rey De Dios Big Daddy Big Daddy No me voy a meter Lo que ha encadenado a la humanidad A un interminable ciclo de culpa De fracaso ¿Me está mirando con cara? ¿Me está mirando a mí? Hola ¿Qué me tiró? ¿En qué me da? Yo no lo estoy dando No Vamos a correr Corre, corre, corre Ay, corre ¿Qué asco, loco? Lo que pega este Big Daddy es tremendo Está siendo revivido Qué hijo de su madre Oh, no me digas, perdí todas las cosas Oh, no me digas Paz Ey, 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 ey ¿Qué carajo? Una puta torreta ¿Por qué me dispara a mí la torreta? Dios mío No tengo vida Me voy a matar la torreta esa No puedo agarrar, vamos a curarnos Dios mío Ahí va, ahí va Por Dios Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de arte Sino que son casi indestructibles Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica Si les arrancas la babosa, el huésped morirá Como verás, no es exactamente como matar Déjote Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente Sí, podría comprar en unos botiquines ¿Dónde está el Big Daddy? Está por allá ¿Dónde está el Big Daddy? No es el Big Daddy Se la matamos al Big Daddy. Fede de tu madre. Bueno, ya está. Puto Big Daddy. Oh, no tengo más bala de ametralladora. Sí, ah. Tengo, tengo. Caña una loca. Vamos a piratearla. ¿Qué pasa? En Six Costs of Values. Muy bien. Botiquín. Qué asco, loco. Pero ahí tengo la plata ya. Bueno. Para gastar la plata, ¿no? Hay que gastarla. Sigamos. A ver si ahora me sigue molestando, ¿no? Tenemos que ir a buscar a la Little Sister. Que no sé dónde queda. Y eso, un pececito. Y tenemos que meternos por cualquiera de los dos. Oh. Sí, por cualquiera de los dos. Nuevo tónico, experto médico. Con experto médico podrás sacar más partidos de tus botiquines. Escocular más. No. Vamos a dejar. ¡Ay! ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿Otra torreta? Dios. Ahí está la pistola. Puta madre con aquí. No viene ahí. No viene ahí. Eso es mía. No sé si registré esto. Más plata. Ahí hay algo. Si no puedo romper. Puede ser que no. Escucho ruidos y no me molesta. No estaba el Big Daddy acá. ¿No lo matamos? Botiquín. Uf, casi me maté. Si no debe. Estamos echando el cierre a todas las matisferas hasta nuevo aviso. Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa. Los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables. Hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su antorno. Esto no lo puedo abrir, ¿no? ¡Ah! Ojo, que puede venir por atrás a ninguno Toma, puto No me digas que me... Vamonos ¿Es lo mismo esto? Sí ¡Oh, no! No voy a pasar de esto No lo puedo matar Toma, puff, me acabó Hace rato lo maté Con las granadas que me tiraba al otro lo maté No me puede decir que no lo maté Vamos para allá Oh No hay fondo suficiente para... La nula de plasma y 200 No estoy atacado No estoy atacado Estoy explorando tranquilo Que es diferente Tenemos que ir para acá Pues no voy a ir por ahí Tengo que agarrar las balas Estoy escuchando una torreta por ahí No sé dónde carajo está O una cámara Es una cámara, no, no es una torreta Esto 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 No, 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 no. Necesitamos un código. Acá podemos aspirar atrás. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Cuidado. No, no, no. No, no, no. No tiene pinta. Vámonos. Hijo de puta. Hijo de puta. Tengo que ir para acá. ¿Quién puede culpar a una mujer? Que quiera algo de variedad. Pescados, fontaine. Estamos acá, ¿no? Exacto. ¿Por qué no puedo llevar más de esto? ¿Por qué no puedo llevar más de esto? Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. Hace falta estar loco. Pero si vas a la opinión del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo pitch, yo podría hacer algo por ti. ¿Por qué no me estás cargando? ¿Por qué no me estás cargando? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué carajo? Yo sé quién es. Serio, ¿a dónde tengo que ir ahora? No. Lo que mete es esta. Oh, oh. Mira lo que me... Oh, con esto puedo matar al Big Daddy. Si no vuelas mínimamente a fonder, acabarás en una caja de vino. Atlas responde por ti. No puedes mirarte ojo, no solamente porque en la vida. Oh, ahora sí podemos ir por el Big Daddy. Bien. Tenemos que ir... A ver. Quiero ver el mapa. Encuentro en la cámara de investigación. Encontrarás la cámara de investigación en un cuarto trasero de la oficina del capitán del puerto. Recorre el muelle superior hasta la oficina del capitán del puerto. Una vez en la oficina tienes que avanzar por un conducto situado. Uf, está re lejos. Voy a buscar al Big Daddy con esto. Esperen un poco. Ya sabía yo. Por favor. Por favor. En realidad podría haber usado la... En realidad podría haber usado la... El plasmido, ¿no? También. Pero bueno. Quiero un arroba. Tiro. 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 Parece que el viejo Pint sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Parece un tipo decente. Sin duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar destripar. No dejaré de perseguirte jamás. ¿Por qué escucho que vienen de acá? Llévate mi cuerpo. No que sea. No son mi pequeña. Eh, Mary. ¿Por qué andas tan alicaída? No sé. Supongo que más hay mi bien que observarles a Little Sisters. ¿Las Little Sisters? Vaya. ¿No sabes que son las que mantienen la plurión en pie? ¿Qué sé? Yo no creo. Rayan Indus es encargado de criarlas para que sean felices como perrito a Little Sisters. ¡Cabrón! Todos necesitamos Ada. Y todos necesitamos a Little Sisters. Llévate mi cuerpo. Vaya. ¿Qué sé? ¿Qué sé? No me lo levantarás. ¡No me lo levantarás! ¡Oh! En la cara me la puso. ¡No me lo levanto todo! ¿Se murió? Sí. Parece así. Me la puso en la cara, ¿eh? Tengo el DB. Bien. El video que viene nos vamos a agarrar con él. No puedo entrar acá. ¿Cómo hago para entrar? Bueno. Chicos, lo vamos a dejar acá. Tenemos que ir para allá. Pero yo quiero agarrar al Big Daddy ese. No, no se va a quedar así esto. Así que bueno, chicos. En el próximo video que viene la revancha contra este Big Daddy. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Espero que les haya gustado. Adiós.